a ver gordo tu server le están dando contenidos fracasados prenden el string juan tu server y facturan sabor mínimo su cupo para estos tipos pero como le voy a cobrar cupos a gente que tiene 100 viewer 30 estás pendejo de mano la gente con 100 viewer con 30 la cobra cupo dejan lo que jueguen mano está bien tiene nada de malo mano tiene nada de malo ya que se encuentra inca de dos metros que mire a la mierda la mierda dos metros un poco yo voy a ir a poner su mierda es un inca veneco es un inca veneco puede llegar a la barriga mano una pregunta que me llamamos a la mierda mira hoy mira bueno está tan grande que ni una tienda ya sus uñas muy bien y la chamita mira la hoy mira por qué estones se van al centro ven flacas bonitas venezolanas lindas yo voy al centro voy a comer un chifo me encuentro un charapo cabro mano un charapo cabro que me modela mensaje a su poto plano hueón que fea huevada y se encuentran cosas bonitas mano está bonita la chama la bonita mano está linda la linda de la chapa está linda bueno en el centro en el centro pasan buenas mierdas una noche en el karaoke con imo y mañana veo esta huevada césar en ya jazor destronando la beba en ya está bajando la la beba ay 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 se vienen cositas el año jazor destronando la beba esta huevada se puede ver lo que es esto ya ve yo no 4 ya 15 y 22 ya 30 ya 30 o como chucha 15 más 22 30 hoy que hijo de puta señal ha bajado todo su ganancia la tía mano 30 soy 6 yao de puta mano le cagó su día a la tía mano que es malo es maldito para bajarle toda su ganancia la tía el levante guavitas de 40 años cuando sumó si hueón si el árbol se más duelo dragon ball doble cámara baja de pepa ahora los gm hay ayudan a subir el aire además llorando por subir queda escúchame algo los hay un hay un administrador en el mundo que está ayudando a las personas por subir a subir niveles pero un rato serán 10 minutos así gente no mucho tiempo man sería chévere la idea un gordo compra uno negrito para que tenga los dos colores o te mando al tren bueno este es mi perro así va a ser mi perro mano firme no va a ser un salchicha como mandaron la foto yo creo que mi perro hace salchicha menos esperemos esta huevada huevada mandan entre dar agua y la cosa es que mira o sea siéndoles sinceros mano yo no quiero participar de nada para personas que algún momento hablaron mal de mí pero siento que se resentía en la vida es malo por ejemplo ya me hablaron del podcast de todo ok y yo siento que el pelado hablo mal como cablo grueso de mí y todo pero mano andar resentido por la vida no creo que sea lo bueno mano no sé si así si andar resentido por la vida sea lo mejor creo que creo que debo como que dejar mi resentimiento de lado y seguir no seguir y ser lo que la gente me dice tengo que dejar mi resentimiento de lado mano o sea realmente tengo que ya dejarme huevas si tengo que dejarme huevas porque mano a veces todo el mundo comete errores no y obviamente también creo que puta los podcast sirven porque me vacilo pueden salir clips me llaman llegar más sin llegar a más gente sería chévere creo que va a comenzar a ir a participar de los podcast que me invitan y dejar de lado el resentimiento no porque quieras o no mano te digo algo el otro día me confesaron algo pues que el pelado el que habló mal de mí o un día se expresó mal de mí es el que organiza el evento del saint y yo voy a participar en el evento del saint así que no lo que si no voy a permitir es que una persona que hable mal de mí o del dota no pero cosas del pasado creo que ya pasaron después el alcalde ya te habló cuando y el alcalde como me hablaron como se me alcalde y está un alcalde y se la mueva no cuál es el alcalde cuartos es el alcalde ya te habló el alcalde y se la mueva a ustedes no el que me habló en este hombre no merece una cama habló para colaborar en algo y tiene un culo de seguidores mira un millón de seguidores bueno me dijo para colaborar algo pero no sé en qué chucha poco a la buena cuestión creo que venezuela mil dólares a la calle y hermano cómo estás si me estás siguiendo en cualquier de mis redes te ganas mil dólares no sabe que soy no quisiera buscar hay buena hay buenas cosas porque lleves en un mensaje pero como no los león necesita una persona que mayor de mano esto con esta hueá a ese mensaje es ahí que vale la pena leer no dicen que el alcalde me ha hablado mano pero no hay un alcalde manonte el alcalde el alcalde tablao mentirosos o no el alcalde tablao es mentiroso donde está franco vidal web tiroso a ver franco vida al alcalde no malo ni mierda huevón tablao o sea mentiroso ya mañana mentirosos son no ya mañana mentiroso yo y 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 la vara para comunizar wow y y y y la vara cominizar mano el oro más viral que la beba 19.000 y la beba cuánto 500 no te tocas una mierda a mano tito que te hace viral lo que le conviene los que no le conviene lo que la gente no le gusta No lo hace viral para ni mierda Es una mierda, mano ¿Piricotita? ¿Yo? ¿Piri? ¡Piri! Hola, señor ocupado ¿Cómo está? Soy en stream, mi amor Mándales saludos a los comecuatros Oh, le extraño al gotito, mano Hoy ya le salió al gotito, miren ¿Dónde está mi cuenta? Hoy ya le salió al gotito, miren Hoy ya hablé con el gotito Le extraño mucho a mi gotito, mano Era divertido cuando estaba en Perú, mano Bueno, era divertido jugar con... Era divertido jugar con el goto Ranked, ¿no? También, eh ¿Dónde está mi cuenta? Esperen, si está en mi cuenta, mano Espérense Los Ranked... Ahí sí eran divertidos en Norteamérica, mano Ahora es una mierda, güey Bueno, no sé por qué chucha Mi cuenta de Steam siempre se sale, güey Una cagada es esta mierda, güey Tan 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 Hoy ya le hablé a mi gotito Le dije, es tonta mi gotito Apérense Gotito ¿Dónde está el goto? Ahí está Hoy ya le dije Buenos días, gotito lindo Que tengas un excelente día Y ganes tus gotitas ¿Qué chucha está que carga? ¿Qué es esta hueva? ¿Qué está que carga? E hice antichi ¿Qué es esto? ¿What? Uy, está que me meten hacker a la PC, mano ¿Qué? ¿Uy? ¿What? ¿Qué? ¿Qué es esta mierda, mano? ¿Qué es esta huevada? Ya Y ahí Hoy ya El gotito está entrenando en Serbia Está en Serbia, gente Mira, mi gotito ya en Serbia Le dije, ya foco, huevón Ranqueate Te veo cuando vengas a Perú Un beso Me despedí el gotito, mano Ese tiempo que no sabía nada de él, mano Pues está bien Lo bueno que está bien el goto, ¿no? Es lo bueno que está bien Está bien Está bien que participes en podcast Otras cosas, gordo Porque al final así tendrán más alcance Al final el resentimiento Te va a cerrar la frontera Y aparte que la palta que tuvieron Fue contigo, no con el Dota Está bien Eso es lo que yo digo La palta que tuve con el pelado Fue conmigo, ¿no? Así que no fue con el Dota Voy a participar en su podcast Pero le voy a decir, mano Ya vamos, vamos a darle Pero, mano A mí llevarme un podcast Es rajar de la gente Yo sigo a hablar grueso, mano La lengua a mí no me pesa Yo sigo a salir, mano A sacar 100 clips en TikTok, mano Porque yo sigo a hablar de contra Yo no tengo filtro, mano Yo no tengo filtro, mano Estoy así Yo no tengo filtro en mi boca, mano A ver Pididi Top 10 Para niño ¿Dónde esa plata, rebón? ¿Dónde esa plata? Este sí es buen chupapinga, mano Buena edición, mano Buena edición, buena edición Te agaraste un sol Ya sabes, abrazo Tu causa Yo, tu causa Invoque Dota Yo, tu causa Invoque Dota Esto es una ver, unos perrazos, bro Mira, mira, huevo Mira, mira, mira Mira, huevo Mano, ¿por qué mi Doberman no es así? ¿Por qué mi Doberman tiene su pico hasta por acá? ¿Me puede decir por qué mi Doberman Su pico, que es así, se viene hasta acá? ¿Por qué, ah? Mira Qué lindo, Mano Ya llegué, que no me digas nada Pero en este momento se presenta como candidato a la Presidenta de la República El tío Machín, mira, píntame la cancha Bueno, estoy buscando un par de quesos ¿Quién tiene queso? ¿Quién tiene queso? ¿Quesos? O sea, este concha de su maleta en la calle pidiendo plata para el queso Míralo Para el quesito A ver, ¿qué dicen? Más o menos cuando se va del país este Se quiere quedar de ilegal en Perú Sí, en Perú el chino, mano Y lo peor está con flacas peruanas, huevo Le gustan las peruanas, ¿no? Las peruanas son ricas, man De las personas más ricas todavía, huevo Mira, papito Mira quién jugaba al lado Del que acaba de ganar la pillel, Gualacha Mira quién está a su lado, mira Mira quién está a su lado Es más, te voy a enseñar algo para que veas Una rápida nomás, una rápida Liga Pro Gaming Final Mira quién ganó Mira quién ganó nada más Solo mira quién ganó Mira quién ganó nada más No hay video, ¿no? No hay video, huevo No hay video para ver quién ganó Quintecador Freezer Tan, 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 tan Nuevo Cosplay Eddie Rose Checa, gordo A mí pronto vamos a poner Donar bits como en Twitch Y ganar dinero viendo tu stream ¿Qué sí? ¿Es en serio? ¿Quieren sacar la ganada? ¿Sable? Bueno, básicamente puedes Tu viewer puede recibir pagos por ver Uy, mira, huevón Ustedes van a ganar por, mira Mano, mira Los viewers pueden ganar dinero por Mano, ustedes me van a ver todo el día No, mano ¿Sabes quién es a Dean Rose? Él tiene un porcentaje de ganancia de Kik Es como el dueño de Kik Mano, van a poder ganar Mano, esta plataforma es la mejor del mundo No existe una mejor que esta, de verdad Mira, huevón Mano, si esa hueva pasa Todo el mundo va a venir, huevón Ah, yo voy a poder darle monedas a ustedes Es como que yo voy a poder dar una moneda de Kik a ustedes Y ustedes van a poder canjearlo No le voy a dar a nadie No quiero A ni mierda le voy a dar a nadie A nadie, a nadie No quiero darles ni mierda No quiero No, si le voy a dar, si le voy a dar Mientras Vegeta busca al fregadón Se encuentra Dodoria No jodas Quinteka A quien desafíe y derrotada rápidamente Por las palabras de Dodoria Vegeta sospecha que hay humanos No, mano Pero hacia la firma, mano Yo parecía más Dodoria que Majimo ayer, huevón Esa base es firme, huevón